¿De qué se ocupa la administración financiera, o también llamada finanzas corporativas? Veamos la siguiente situación. Un contador le informa a su cliente que debe pagar impuesto a las ganancias. El cliente se molesta y lo cuestiona porque cree que algo va mal. El cliente enfrenta dificultades para pagar a sus empleados, a sus proveedores. Cree que tiene pérdidas, no tiene dinero, no le alcanza. Sin embargo, ambos, contador y cliente, tienen razón. Ya que contable impositivamente se puede tener utilidades y al mismo tiempo problemas con el flujo de dinero. Las ganancias pueden estar invertidas en clientes que se atrasan, materias primas, producción en proceso. En términos simples, las finanzas conciernen a las decisiones que se toman en relación con el dinero. O mejor dicho, con los flujos de efectivo o flujos de fondo. Las decisiones financieras tienen que ver con el modo en que se recaude el dinero y cómo lo usan los gobiernos, las empresas y los individuos. El estudio de las finanzas comprende distintas áreas interrelacionadas. Mercados e instituciones financieras, inversiones, administración financiera o finanzas corporativas. Esta materia se ocupa de esta última, es decir, de las finanzas de las empresas. Estudiaremos la función financiera de las empresas, considerada una de las funciones esenciales en cualquier organización y encargada de responder a preguntas esenciales como ¿Cómo invertir? ¿Cómo financiar la inversión? ¿Cómo distribuir las utilidades? ¿Y cómo administrar el capital de trabajo neto? A través de las respuestas a estos interrogantes, se ofrecerán los elementos conceptuales y el esquema analítico que les permita dominar, en términos generales, la teoría de la administración financiera. Y un conjunto de herramientas prácticas que posibiliten la optimización de las decisiones en el área financiera de las firmas, sin descuidar su política general o de negocios. Abordaremos además el desarrollo descriptivo del entorno y de las variables externas que interactúan con la función financiera de las empresas, en aras al conocimiento de su ámbito de aplicación.